Uno, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más a través de Un Solo. Es un gusto poderles estar acompañando a través de esta plataforma. Como siempre, como siempre, como siempre, bienvenidos a todos los que están conectados a través de Un Solo, donde comentamos y debatimos, y bueno, estamos ahí pendientes de todos los temas que ocurren en nuestro país. Buenas tardes, mis estimados amigos. Les envío un abrazo gigante, lleno de muchísimas pupusas y potones. Señores, parecería, parecería una locura. Antes de ir al tema, les voy a invitar a que ustedes se suscriban y dejen su respectivo like para esta emisión de información. Parecería una locura, así como ustedes lo escuchan, pero el FMLN dice que están recuperando la confianza del pueblo salvadoreño y que podrían, podrían, esto lo dicen diversas voces de ese partido político, podrían convertirse en una segunda fuerza política, en una segunda fuerza política, según los estudios, según las investigaciones que ellos han hecho, y podrían ser los rivales de las próximas elecciones del presidente de la República, Nayib Bukele. Perdón, pongámonos serios y potones, por favor, este es un tema serio. El FMLN ha sido un partido político que en los últimos años hemos descubierto todos los salvadoreños los millones de dólares que se han robado. Tienen sujetos huyendo. Parte de la corrupción de nuestro país, El Salvador, radica en ese instituto político. ARENA y el FMLN, dos institutos políticos prácticamente que están a punto de extinguirse, que el pueblo salvadoreño los detesta. Ahora dicen ellos que están encabezando una remontada contra el presidente de la República, Nayib Bukele, y que ya no son el 3%, sino que ahora han crecido y son la esperanza de ese porcentaje que supuestamente está contra el presidente de la República. Estos fueron, estos mismos fueron los que llamaron al presidente en reiteradas ocasiones dictador. ¿Usted se recuerda de dónde vienen todas esas frases de dictador? Viene de la oposición, viene del partido ARENA, viene del partido FMLN, que en reiteradas ocasiones utilizaron la estrategia incluso de difamar al presidente de la República. A las pruebas nos remitimos. Video de la Asamblea Legislativa Antigua. Vean ustedes cómo se referían al presidente Nayib Bukele. Lo va a pagar el pueblo, los trabajadores, de seguir con ese estilo. Usted, presidente, aparte de que una vez dijo que nunca iba a aprobar nada entre claros y oscuros, que usted no era de ese tipo, usted se está ganando el título de dictador legislativo. Ahí está, ahí está el momento en el que este señor Chafik llama al presidente de la República dictador. Le quiero hacer una pregunta a usted, ¿qué más dictadores que el partido FMLN apoyando a los distintos regímenes? Bueno, en Latinoamérica, como lo es Venezuela y como lo es Nicaragua, donde ellos abiertamente han reconocido y han dicho que ahí sí hay buenos presidentes. Dígame usted, señoras y señores, ¿ese instituto político es el que dice que va a dar una remontada al presidente de la República? El chiste, literalmente, el chiste contándose solo. Y no solo contándose solo, debería de ser algo serio. Pero, señores, es una payasada total. Así como usted lo escucha, estos señores del FMLN han estado prácticamente haciendo presión contra el presidente de la República, creyendo que la gente se le va a ir encima, creyendo que el pueblo salvadoreño va a aborrecer al presidente Nayib Bukele. Pero todos sabemos muy bien lo que ellos representan en nuestro país. Sabemos muy bien que representan corrupción. Sabemos muy bien que representan el haberse llevado millones de dólares que correspondían al pueblo salvadoreño. Tienen dos presidentes, los únicos dos presidentes del partido FMLN están huyendo. O sea, los dos presidentes que tuvo, políticamente hablando, el FMLN, están exiliados en Nicaragua. Con eso, es una sola referencia para darse cuenta que ese instituto político no vale ni un centavo partido por la mitad, ni un cuarto de centavo. Aunque suene paradójico, ese instituto político está en decadencia. Pero ellos siguen insistiendo, ellos siguen tratando de engañar a la gente. Y esta es una crítica desde la óptica del pueblo, a la cual tenemos derecho, porque el pueblo también tiene derecho de respuesta, y el pueblo también tiene derecho a responder a esta gente. Imagínense ustedes, él dice, este señor Shafik dice, Estamos volviendo a recuperar la confianza de la gente. Ese es el mensaje que deja Shafik Handal, el exdiputado del FMLN, Shafik Handal, exdiputado, imagínense usted, o sea que ya el pueblo salvadoreño ni siquiera respaldó que ellos continuaran en la Asamblea Legislativa. No sé cómo pueden venir a hablar ahora ellos y a decir de que ellos son la voz del pueblo ahora, de que ellos son una voz popular que se levanta en el desierto. Esto lo han dicho algunas personas del FMLN, no específicamente este señor. Pero lo que sí dijo en una entrevista televisiva es que el partido, que el partido FMLN, está recuperando la confianza de los salvadoreños. Que ellos están recuperando toda la confianza de los salvadoreños y que las encuestas reflejan precisamente pues que están gozando del apoyo de los salvadoreños. Estamos volviendo a recuperar la confianza de la gente, dice el exdiputado Shafik Handal, y asegura que están enmendando sus errores. Según datos revelados en agosto pasado por la encuesta Zip Gallum, existe muy poca base de arena, un 4% y del FMLN solamente un 3%. Basta ver esos diputados de la Asamblea Legislativa de este instituto político que han estado contra todo lo que el presidente ha intentado poner en favor de la población. O sea, esta gente de verdad que son, estimados amigos, sinvergüenzas. No se dan cuenta que la gente, que el pueblo salvadoreño no los quiere. No se dan cuenta que verdaderamente el pueblo los aborrece. Es que yo no me explico. Esta gente pareciera que tiene, como decía mi abuelita, le entra por un lado y le sale por el otro. No escuchan al pueblo. El FMLN es un partido que está ya en decadencia. Y ya no va a ser más un partido político fuerte. Porque el pueblo salvadoreño sacó a ese instituto político. Sacó al partido Arena. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esto fue lo que dijo este señor. Pero es increíble, de verdad. Hacen el intento una y otra vez por ganarse la confianza, aunque sea mintiendo en televisión. Oiga usted lo que dijo este señor en una televisión nacional. Bueno, escuche. Y estamos volviendo a recuperar la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque por dos elementos. Uno, el que seamos consecuentes, no solamente con reconocer nuestros errores, sino con enmendarlos. Y estamos volviendo a recuperar la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque por dos elementos. Uno, el que seamos consecuentes, no solamente con reconocer nuestros errores, sino con enmendarlos. Y estamos volviendo a... Dicen, dicen que están enmendando sus errores. Y que están siendo consecuentes. Ahora sí, después de que el pueblo les dio una patada y los mandó a volar, ahora dicen que sí, que ellos están siendo consecuentes con los actos. Todos sabemos que esta gente prácticamente quiere engañar al pueblo una vez más. Ese partido político ha estado participando en las marchas contra el presidente de la República, trayendo gente de los cantones, trayendo gente de los pueblos a la ciudad por dinero financiado también por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, ahora están en una unión y en un matrimonio increíble entre ARENA, el FMLN y el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. Solo basta ver la noticia que se dio a conocer esta semana, donde prácticamente la Interpol, oiga bien que esto parece una locura, porque se supone, se supone que la Interpol debería de ser el organismo que aprecia a estos sujetos que usted tiene allí en pantalla, a Salvador Sánchez Serén, que aprece a Gerson Martínez, que está asilado en México, que aprece a Lina Paul, que aprece a Belarmino, etcétera. Señores, pero ¿qué hizo la Interpol? O sea, dado las órdenes esto por el gobierno de los Estados Unidos, dio la orden la Interpol a todo precisamente la base de datos que fueran eliminadas las búsquedas de Salvador Sánchez Serén, o sea, que ya no buscaran más a Salvador Sánchez Serén, que ya no buscaran más a Gerson Martínez, el que se decía ser el, ¿cómo era? El albañil del pueblo, y a la ministra, exministra en aquel momento, bueno, ministra en aquel momento, exministra ahora, Lina Paul. Todos ellos se les desactivó desde la Interpol la orden de búsqueda. Mira, yo lo quiero que usted vaya viendo hacia dónde va caminando la corrupción y el tamaño. Eso es lo más importante de todo también. El tamaño de la corrupción, señores, es inmenso. Es inmenso no sólo en nuestro país, El Salvador, sino a nivel mundial. Y vemos que esa corrupción compra todo lo que sea posible, incluso a gobiernos en otras partes del mundo. Estimados amigos, o gobiernos de otras partes del mundo que son parte de la corrupción. ¿Por qué están molestos y por qué el FMLN está molesto con Nayib Bukele? Porque Nayib Bukele le dice la verdad, porque Nayib Bukele descubre a Mauricio Funes, descubre a Salvador Sánchez Serén, porque le sacamos los trapos al sol. Por eso está molesto ese instituto político. Esta semana salió Mauricio Funes de igual manera, que son prácticamente las, llamémoslo de esta manera, los chuchos de ataque que tiene el FMLN. Salió Mauricio Funes como presentándose como una opción política otra vez. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted volver? ¿Volver a la época de Mauricio Funes? No hombre, qué vergüenza, hasta me da pena hablar de eso. Volver a Mauricio Funes es como con el perdón. Si usted estaba comiendo, tomando café o cualquier cosa con el perdón, no, mejor no lo voy a decir. O sí, sí, lo voy a decir. Es como vomitar y volverse a comer el vómito. Guácala. Discúlpeme el ejemplo, pero es que no encontré algo más semejante. Eso es lo más parecido que encontré de Mauricio Funes. Señores, literalmente, quieren seguir engañando al pueblo salvadoreño. Quieren seguirse presentando como una oposición que ahora sí se toca el corazón. Que ahora sí ya no quieren los viáticos. Que ahora sí ellos están renunciando porque ellos quieren ser consecuentes. Dicen con lo que dicen. Pasaron 10 años donde se rogaron cada centavo que tenían en las manos. 10 años en los que este país quedó sumergido en endeudamiento por más de 100 años. O sea, los 10 años de gobierno del FMLN nos costaron 100 años de endeudamiento. Ahora vienen a hablar del presidente de la república y a decir es que Nayib Bukele se está endeudando. ¿En serio? Los que se robaron el dinero. Los que dejaron al país en la miseria. Los que se llevaron cada centavo de este país. Hablando de que Nayib Bukele nos está endeudando. Los que dejaron endeudado por 100 años a este gobierno. Bueno, esos son los que salen a las calles a decir que están contra Nayib Bukele. Hay que tener un poco de razonamiento y de memoria. Esto es un ejercicio más que todo de memoria. ¿Cómo vamos a confiar en esta gente que dicen que están cambiando, que dicen que son diferentes, que dicen que ahora ellos sí están verdaderamente apenados por la situación que causaron al país, pero que ellos ya están cambiando? ¿Les vamos a creer verdaderamente? ¿Sí? Señores, sería hasta una pregunta ofensiva decirles a ustedes, les vamos a creer. Porque no podemos darle cabida a esta gente mentirosa. No podemos darle cabida a esta gente que lo único que están buscando es el beneficio propio. Lo único que están buscando es regresar otra vez para seguir fregando a nuestro pueblo, para seguir endeudando a nuestra gente, porque ellos sí fueron los que endeudaron a nuestro pueblo salvadoreño. Si tenemos que buscar responsables, sería el partido FMLN. Ellos serían los únicos responsables junto al partido ARENA. Esa ha sido la terrible historia que ha tenido nuestro país El Salvador. Y hay gente que dice sí, pero es que también hay que ver lo que se está haciendo actualmente. Claro, es importante ver lo que se está haciendo actualmente. Pero tampoco nos vamos a venir a inventar, a criticar simplemente por el hecho de decir es que yo estoy en contra sin tener ninguna base sólida de lo que se está diciendo. Si aquí los que dejaron fregados a nuestro país y los que lo han dejado bien, bien endeudado, han sido la gente del FMLN y del partido ARENA. ¿Quiénes eran los que manejaban el Ministerio de Hacienda en la época del FMLN? Los famosos gordos Cáceres, los financistas. O sea, los que tiraron el billete para que Mauricio Funes se hiciera presidente. Y este es un dato importante. Estos tres hermanos fueron los que le pagaron a Mauricio Funes absolutamente todo. Porque según la ley de nuestro país, la persona que pretende ser un presidente no puede tener ningún tipo de mancha, ningún tipo de, llamémoslo, arrastre económico. Cuando le estoy diciendo esto es una deuda, etcétera. No puede, tiene que ser una persona limpia literalmente. Y resulta que estos famosos gordos Cáceres fueron los que le entregaron todo el dinero a Mauricio Funes. Lo limpiaron económicamente, lo hicieron presidente. Ellos se fueron al Ministerio de Hacienda donde se movía todo el pisto de nuestro país. Y esta es la gente que hasta el momento no se conoce nada. Bueno, uno de ellos ya está en prisión. Que fue capturado junto a la hermana de Shafiq Kandal que pegó el grito en el cielo también. Shafiq diciendo que eso era algo que iba contra la ley. Que eso era algo que iba contra los derechos humanos. ¿Quiénes están en la cárcel del FMLN? Estamos hablando de una ex ministra de salud que decía que construía hospitales en el oriente del país. Y terminaron construyendo hospitales de mentiras donde se les metía el agua cuando llovía. Esa era la realidad de nuestro sistema antes. No entiendo cómo estos señores quieren pretender engañar a nuestro pueblo. No entiendo. Y todavía no entiendo cuando hay gente que decide creer en ellos. Cuando hay gente que empieza a voltearse como una tortilla y a decir, sí, tiene razón. Tiene razón Mauricio Funes. Tiene razón Shafiq. Tiene razón los del FMLN. No hombre, señores. Recordémonos de dónde venimos. Esto es como alguien que se enamora de la piedra que lo votó. Literalmente. Esos del FMLN ya no pueden tener ni una oportunidad más de parte del pueblo. ¿Qué es lo que debemos de hacer en las próximas elecciones? Nuestra mirada, nuestro objetivo. Objetivo es sacarlos. Sacarlos totalmente, que no tengan poder político, que esos cuatro diputados que están ahí de ese FMLN, queden afuera en las próximas elecciones y que llenemos esos cuatro curules vacíos con diputados que verdaderamente representan a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo verdaderamente. Lo mismo, exactamente lo mismo, hay que hacer con el partido arena. Tenemos que limpiar, tenemos que dejar limpia prácticamente la mesa. Estimados amigos, no podemos seguir en la misma situación y mucho menos creyéndole a esta gente. Mis amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, a través de las redes sociales. Mejor conocido por acá, por YouTube, como de un solo. Por favor, si usted considera que nosotros hacemos un buen trabajo de comunicación acá, pues entonces le invito a que usted pueda suscribirse y dejar su respectivo like para esta emisión. Gracias a todos los que nos apoyan con su manito arriba. Vamos, vamos, vamos compartiendo este video también y suscribiéndose. Queremos llegar a los 124 mil suscriptores y botones. A ver si ustedes nos apoyan y nos ayudan a llegar a esa meta. Feliz tarde para todos. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición de De Un Solo. Por favor, dígame qué opina usted en la parte de abajo. ¿Le va a creer a esta gente del FMLN? A esa gente de arena, ¿le va a creer a usted? Dígamelo, cuéntemelo. Aquí abajo en los comentarios siempre le echo una ojeada a todo. Y también su comentario siempre lo lee muchísimas personas. Le doy un tip. Casi un 70% de las personas que ven este video se ponen a leer los comentarios. Así que si usted quiere decir algo, también es una muy buena opción para decirlo allí abajo. Bendiciones para todos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima de De Un Solo. Hasta la próxima. De Un Solo De Un Solo Lugar De Un Solo Noticias Noticias con Tendencia Claro A favor del pueblo De Un Solo Noticias De Un Solo Noticias De Un Solo Y De Un Southwest De Un Solo Noticias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.